¿Qué pasa con la educación en la Argentina? Y yo creo que el hilo conductor de la problemática de la educación en la Argentina, como en algunos otros países, porque no es un problema que solo aquí y en nuestra nación, sino que a varios otros países también, si bien algunos han hecho algunas cosas mejor que nosotros en los últimos años, el hilo conductor tiene que ver con, desde mi punto de vista, con la falta de tomar la política educativa como una de las políticas de Estado, de esas políticas en las que los distintos actores de un país, la diligencia tanto política como empresarial, sindical, intelectual, académica, se pone de acuerdo en un grueso de la temática, en un núcleo central de la temática, y a partir de ahí hay cosas que no se disfruten y lo que se hace es ir tratando de llegar a metas y a objetivos que se ponen como una estrategia de todos. Creo que ese es el hilo conductor de la falta de mejora en la educación en las políticas educativas, y por el contrario, el deterioro que tenemos en la educación en los últimos años. Yo voy a pasar algunas diapositivas, compañeros, organizando los comentarios que se me ocurrieron hacer de esta clase. El primer tema es que el sistema educativo, al principio del diapositivo, cuando se forma, el sistema educativo argentino, hacia el fin del siglo XIX, se comienza con la educación como una de las herramientas más importantes, que iguala las oportunidades de todos los ciudadanos al poder darle herramientas a aquellos que no las tenían porque sí, o porque no han sido familias con recursos, ese sistema educativo tenía básicamente dos características fundamentales. La primera es que el Estado, que era el que organizaba, que sostenía, que ponía los lineamientos sobre el sistema, tenía autoridad y tenía legitimidad como el que llevaba adelante la política educativa y el que planteaba realmente las metas, los objetivos y los horizontes de la educación. Y la otra es que ese Estado tenía recursos para poder financiar ese sistema. O sea, era un Estado que en ese momento podía plantearse, con los recursos que tenía, esa igualación de oportunidades en aquellos sectores que realmente no tenían recursos en sus familias. Lo que nos está pasando desde hace un tiempo a esta parte es que la legitimidad del Estado ya no es cal, está mucho más cuestionada la legitimidad del Estado como único actor o como actor fundamental de las políticas educativas. Nosotros después podemos estar de acuerdo en que debe ser el Estado, pero la verdad es que es un tema que está en jaque y mucha gente cree que no es así. Aparecen nuevas herramientas educativas, no solo las que plantea el Estado. Hay un surgimiento también de otras formas de educación, no solo de herramientas, sino también de otras formas de educación. Y se nos da una parada porque cuanto más cerca estamos de cubrir la mayor cantidad de ciudadanos en términos de escolaridad, más baja es la calidad que vamos logrando en términos de educación. Entonces hoy lo que nosotros creemos es que es muy necesario encontrar, tener una mística, un relato, algo que nos vuelva a conectar con la hazaña, con la tarea, con la gesta de la educación, que es lo que hemos ido perdiendo en los últimos años con ese deterioro en los índices de la calidad. En una encuesta que hizo la Comercial Siglo XXI, se revela que la sociedad argentina en un 64% no confía, no tiene realidad relevancia al tipo de educación que se hace en las escuelas secundarias. Dice, en el 64% que la escuela secundaria es mala. Y lo que dice es que tiene, por el nivel académico, que hay mucho desinterés en los alumnos en esa etapa de su escolaridad, que obviamente falta recursos económicos y por otro lado que la capacitación de los docentes no es la adecuada, no es la laboral. La otra cuestión que nos tenemos que plantear es, ¿para qué se busca? Que supongo que en el panel anterior deben haber hablado bastante del tema. Bueno, muchos coinciden en que en realidad lo que hemos ido reproduciendo es un sistema en el cual el alumno hace su escolaridad, primaria, primaria, secundaria, en el mejor de los casos, terciaria y universitaria, para después volver a ser docente del sistema, digamos. No para que esa situación le permita tener conexión con el mundo real, laboral, productivo, con todas las diversidades que se encuentran de él. El otro dato que es interesante marcar es una investigación del CEP, realizada en compañías y en empresas de primera línea. Lo que los dirigentes empresariales y los ejecutivos marcan es que hay una precarización laboral y una incapacidad muy grande de los jóvenes de adaptarse al sistema de trabajo y a las reglas que pone el sistema de trabajo. La empresa, la plasticidad que hoy se necesita y la accesibilidad que hoy se necesita para poder introducirse en un mercado que es absolutamente abierto, cambiable, dinámico y que no tiene ya esa marca que tenía hace unas décadas atrás, donde uno empezaba una carrera y en la misma empresa la podía terminar con el mismo rubro, la podía terminar con una carrera del tipo de postas, haciendo, de ejemplo, de departamento a recalentos, a veces, hasta querendo. Eso no existe más, en el mercado no es muy cambiante y los jóvenes no están adaptados, no tienen las herramientas para tener ese nivel de plasticidad y dinamismo en el mercado laboral. Entonces acá lo que tenemos que plantear obviamente es que el estudio secundario fundamentalmente debería recuperar el rol socializador. El rol socializador desde el punto de vista del contacto con la vida real, productiva, de crecimiento, de desarrollo, como digo yo, del protagonismo de la propia vida de cada una de las personas que ha ido perdiendo y que ha ido dejando de tener en cuenta. Ahora, como decía en principio, si somos todos muy conscientes de que la educación está en un periodo realmente malo en la Argentina y nuestras políticas no son buenas, hemos aumentado el financiamiento de la educación muchísimo en el último tiempo, llegamos al 6% de la educación del PBI, que es buenísimo, pero sin embargo los estatales de calidad no nos dan el mismo resultado que la cantidad de resultados que vamos sumando. ¿Por qué nos van dando resultados cada vez peores las pruebas? ¿Y por qué si el presupuesto educativo en términos reales se caen mayor, esos resultados son menores y van para atrás? Y ahí vuelvo a lo que decía al principio, me parece que la lógica de la falta de una política de Estado en términos de política educativa es la clave de la problemática enorme que tenemos en términos de educación. Hay algunos eventos que se fueron dando en los últimos años que son hitos en la postura educativa de la Argentina. En 1988 el Congreso Pedagógico, en 1991-95 la Ley Federal de Educación, en el 2000, si ustedes se acuerdan, el fin de la Carta Blanca, 2004-2005 la Ley Nacional de Educación. Son hitos que cuando uno rompe y trata de encontrar ahí una lógica, un camino propuesto como estrategia de política educativa, no tienen eso. Son hitos absolutamente separados unos de los otros, incluso contradictorios unos de los otros, y presidentes que han generado alguna acción pero que no lograron con esa acción armar la política y la estrategia de Estado en la educación. Entonces las oportunidades se fueron perdiendo y como dice un amigo mío, asesor en estos temas, el problema más importante que tuvimos fue que los ministros de Educación de esos presidentes que no lograron establecer un mojón para fundar la propiedad de educación con política de Estado, los ministros tampoco fueron lo suficientemente peleadores y fuertes, más allá de que me refieren del mejor que lo respeto porque casi todos han sido personas muy bien formadas y con conocimientos acabados de la problemática de la educación, sin embargo no fueron lo suficientemente peleadores de la cuestión como para enfrentarse a situaciones políticas, constitucionales y tratar de pelearle a esos presidentes en los últimos años en la Argentina la situación de la educación como la situación más importante de la política pública. En este sentido, como decíamos, están tratando políticas de Estado, porque no hemos tenido diligencia con mirada del futuro y con mirada escanista sobre la problemática de la educación. En la próxima filmina vemos algunos datos de las pruebas PISA. China, por ejemplo, con un 3,3% del PBI en educación está primera en el resultado de lectura y en el resultado de matemática. Y si vamos viendo los números que tienen que ver con el PBI invertido en educación y los lugares que van adquiriendo en esas pruebas los países en relación con lo que invierte a Argentina y el lugar que tiene Argentina, ahí es donde nos damos cuenta que la inversión en la educación no necesariamente implica buena calidad de educación. Y esto es uno de los temas más importantes que tenemos que plantearnos, porque evidentemente nuestros recursos son buenos, la capacidad de financiamiento del Estado está siendo puesta realmente en juego, pero la verdad es que los problemas nos están pasando por otro lado. En los países que encabezan a la PISA, que son Finlandia, Corea del Sur, Japón y Canadá, que son referencias a los sistemas educativos, tienen los siguientes rasgos distintivos. O sea, acuerdan en estas cuestiones. La primera es que contratan a los mejores profesores. Son países que se han ocupado muchísimo de la capacitación docente y que han elevado muchísimo en los últimos años esa capacitación. Incentivan la capacitación permanente porque es una de las obsesiones de la política de Estado de Educación y luego intervienen en cuanto los resultados al menos empiezan a bajar. Esto está pasando incluso con algunos, por ejemplo, políticos de izquierda de la América Latina, como el caso del gobernador de Nariño en Colombia, que es un político de izquierda, izquierda dura, Navarro Wolf, que fue guerrillero incluso en el año 19, que hoy es gobernador de Nariño y que se ha puesto al hombro la cuestión de la educación de tal manera que él mismo es persona cuando alguna de las escuelas públicas del Estado tiene una baja en los niveles de evaluación educativa, él mismo se apresiona en la escuela y trabaja junto con los docentes, los incentiva, les da las herramientas que necesita para que las escuelas vayan teniendo el incentivo de que no pueden, para siempre tienen que ir mejorando sus estadísticas. O sea, que esto nos está pasando incluso de poner en competencia a las escuelas públicas entre sí, en algunos estados de Colombia, como por ejemplo Nariño, que les incentiva el proyecto escolar propio a cada escuela para que con el llamamiento general del gobierno central luego tenga la libertad de poder estimularse entre ellos para que cada escuela compita con la otra sanamente, no en términos de competencia carnicera ni cruel, sino para poder elevar los niveles de educación de sus alumnos. Entonces, lo que se destaca en los países como están los resultados está en lo que hacen cuando las cosas van mal o cuando las cosas van bien. Lo primero es detectar los problemas para lo que es necesario evaluar periódicamente a los alumnos por exámenes normalizados, a nosotros nos cuesta muchísimo establecer este tema en Argentina y así se ve cómo va a necesitar mejorar el empleo y se descubren las zonas o escuelas donde se baja el nivel. Bueno, Chile es un caso que en estos días está absolutamente en la picota porque ustedes saben la revolución que se está generando en términos, sobre todo, los fenómenos de educación superior en Chile es muy larga. Pero no por eso tenemos que dejar de decir que en los últimos años la concertación en Chile ha generado una rueda de estado de educación. De tal modo que todos los indicadores de educación de Chile mejoraron, todos, absolutamente todos, como todos los indicadores sociales de la política pública en Chile también mejoraron en los últimos 20 años. Una de las principales características del sistema educativo chileno es que le pusieron mucho acento a la asociación con el sistema productivo. Desde la escuela secundaria, no solo el licenciario o el universitario que tiene ahora el confinamiento del tema de que no es gratuito y los pagos, se les cuesta mayor valor y todas esas cuestiones que son las que están hoy en confinamiento. Sino las cuestiones tienen que dar con el secundario y la alianza con el sector productivo. La otra es esto que es decir de la autonomía escolar. Las escuelas tienen cierta autonomía, que no quiere decir cualquier autonomía o total autonomía, cierta autonomía que les permite estar como estimuladas a una competencia que siempre hace que los incentivos de crecimiento, de mejora, de una evaluación que me dé mejor que el año pasado o que me dé mejor que la otra escuela, siempre los incentivos estén presentes. Entonces hay una cierta autonomía escolar sana para una competencia sana que los tira para adelante y no para atrás. Y luego otra de las características del sistema, sobre todo en el secundario, son las prácticas obligatorias que tienen los chicos en la etapa del colegio secundario. Bueno, ahí se ven algunos logos en términos, por ejemplo, de la deserción en Chile que fue bajando estrepitosamente, como todos los indicadores malos de la educación chilena, los indicadores sociales. En el caso del Brasil, en Brasil se generó lo que decía antes, una mítica con el tema. Se generó un relato de la educación, se generó la sensación de que había que revolucionar la cuestión del sistema educativo para que el Brasil lograra que sectores muy pobres de la educación entrara en la clase media, que es lo que ha pasado últimamente no solo con los programas sociales, como el Bolsa Escola, Bolsa Familia, sino porque justamente había mucha importancia de la reforma educativa en Brasil. La estrategia que los medios se basó mostrar a la educación como una política de Estado. Se estableció una conciencia sobre la problemática de la educación y un primer signo fue nombrar a un ministro no relacionado con la militancia del Partido de los Trabajadores. Ese fue un tema en el cual se trató de establecer esto como una política de Estado y no como una política de gobierno. La otra estrategia fue que en ninguna comunicación aparece ni en nombre de Lula, ni de ahora de Rigma, ni de ningún ministerio. Es una política de Brasil, una política educativa del país. Luego la creación de un concepto de educación pública porque estaban en manos de personas, medios, familias, que no se relacionaban con la escuela pública. Y ahí otra vez la construcción de una mística estatal y pública de la educación. Se establecieron los objetivos claros, lo mismo que hizo Chile en su momento, que dijo dentro de 10 años vamos a tener tales sindicadores, dentro de 20 años vamos a tener tales sindicadores. Y entonces la estrategia de tener las metas físicas a alcanzar les va permitiendo generar un proceso claro que no importa quién asuma la corrupción del Estado Nacional, ese trabajo ya está hecho, entonces lo que hay que hacer es seguir esa línea. Porque hay metas que tenemos que alcanzar y son metas concretas. Tal nivel de destrucción, tal nivel de desacción, tal nivel... Con cosas absolutamente claras y específicas. Crearon un índice de desarrollo educativo, que es el tema famoso de la relación permanente. Y no se plantó jamás que las cosas se estaban revolucionando, sino que las cosas estaban comenzando a suceder. Esa cosa de no decir con nosotros empieza el mundo, sino con nosotros, en todo caso, tomamos lo mejor que teníamos y vamos a, con todo eso, construir algo positivo. En Uruguay, ustedes saben que el gran, digamos, el gran hecho y el gran dato fue el famoso Plan Serial, que tiene millones de críticas y cuestiones, pero lo cierto es que generó la introducción de muchísimos chicos y familias, esto es lo más importante, y familias a una educación, con un sistema educativo que los conecta y les hace, digamos, más chicas a la brecha con aquellos que tenían, que eran chicos de familia con recursos. En este caso, tenemos un presidente que se puso a la cabeza del proyecto y que desde ese lugar asumió una, digamos, una política, otra vez, en términos estatales, que iba a tener continuidad a través del tiempo. Entonces, en definitiva, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos, como políticos, porque dice un poco la cuestión de nuestro panel, como políticos que estamos haciendo, o tratando de hacer las cosas de otra manera, intentando generar un diálogo, una conversación, un relacionamiento entre nosotros, entre políticos de distintos partidos, diferente a lo que hemos vivido en los últimos años en Argentina, que ya les comentábamos antes de entrar a dar la charla, junto con Alfredo también, como hombre de los medios. Lo que nosotros creo que tenemos que tener en cuenta, y creo que es lo que estamos humildemente intentando, es poner esto como una política de Estado. Y esa va a ser la clave de cambio. Porque nosotros podemos tener casos aislados de buenas experiencias sensativas, pero la verdad es que como política de Estado, con todos los diagnósticos en los que más menos coincidimos, la clave es, cuando uno mira lo que ha pasado en los países en los que esto ha cambiado y que se ha ido bien, es que los políticos decidan que esta no es una cuestión de un partido o de un gobierno, sino que es una cuestión del Estado. Y de hecho, una de las conversaciones que nosotros venimos teniendo, incluso con los que están aquí en el panel, una de las conversaciones que venimos teniendo es justamente la de hacer un acuerdo para que, cuando tengamos que enfrentar, no importa quién sea el candidato presidente, el presidente, el partido que gobierne, cuando tengamos que enfrentar los grandes problemas y obstáculos que hacen que la dictación hoy no mejore la Argentina, y que todos sabemos cuáles son, no nos pongamos del lado de los obstáculos porque somos oposición, sino que nos pongamos del lado del que gobierna para que entonces el obstáculo deje de tener el poder que hoy tiene cuando se agarra el sector político que queda en la oposición. Porque eso es lo que le da lugar y eso es lo que le da identidad. El obstáculo tiene vida cuando un sector político, que es el que está en la oposición, logra usarlo como herramienta para oponerse a quien gobierna. Y ese es un tema que en la educación no tiene que existir más. En la educación todos juntos tenemos que estar mirando para el mismo lado. Cuando vemos los países que se ha ido bien, es eso lo que han hecho. Muchísimas gracias. Aplausos.